En Primera Plana Braulio Moro Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio Francia Internacional y Francia 24 en español dedicado al análisis de la actualidad internacional. Hoy aquí en Primera Plana hablamos de la guerra comercial desencadenada por el presidente Donald Trump y las consecuencias que esto tiene entre otros países. Y para ello saludamos ya aquí en nuestros estudios a Antonio Rodríguez, periodista especializado en economía de la Agencia Francesa de Prensa. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal? Y a Rafael Proust, periodista político del matutino francés L'Opinion. Bienvenido. Hola, buenos días. La guerra comercial entre potencias, ¿cuáles son sus consecuencias y a qué fase estamos? Estamos aquí en Primera Plana. Decíamos la guerra comercial empezó el pasado mes de julio y para esto vamos a hablar ya de lo que están diciendo las tapas de diversos diarios al respecto. Previsiones desde Bruselas a Washington o de Nueva York hasta México de los riesgos que implica una posible guerra comercial. Veamos lo que dice la portada del diario The Wall Street Journal que nos previene que hay una tregua declarada entre Estados Unidos y la Unión Europea. Esto con respecto a la visita reciente que hizo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a Estados Unidos. Ahora bien, veamos, descubrimos lo que está diciendo por su parte el periódico L'Homanité, el periódico francés, que presenta en portada a Donald Trump y a Jean-Claude Juncker y que dice Trump-Junker precisamente dos principales enemigos de la humanidad. Finalmente, el semanal económico británico The Economist dice el plan para salvar la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Desde el pasado mes de julio, a principios de mes, se han desarrollado una serie de advertencias a propósito de lo que son las posibilidades de esta guerra comercial. Recordemos, Estados Unidos aplicó una tarifa comercial que afecta 34 mil millones de dólares de importaciones chinas, amenaza con extenderlo a otros 16 mil millones. Incluso, recientemente, el presidente Donald Trump dijo que pretendía imponer esos mismos impuestos a 500 mil millones de dólares de mercancías procedentes de China. Esto es casi la totalidad de todas las importaciones chinas. El presidente Xi Jinping dijo que nadie saldrá ganando con esta guerra comercial. Por otra parte, efectivamente, tanto el presidente Donald Trump como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijeron haber llegado a una tregua para impedir que se impongan nuevas tarifas entre ambos, salvo en el caso del automóvil. Veamos a este respecto. Empiezo con usted. Precisamente, Rafael, ¿cuál es la opinión que usted tiene al respecto de lo que es la política del presidente Donald Trump en el caso de China? Bueno, se sabe que durante la campaña el candidato Donald Trump ya había dicho que, desde su punto de vista, los intercambios comerciales entre Estados Unidos y China sufrían una gran desigualdad. Entonces, tampoco es una sorpresa que ahora se empeñe en cambiar, en modificar esos intercambios comerciales. Ahora bien, parece que la agresividad con la que se lleva a cabo esta negociación podría poner en peligro el crecimiento global o, a lo mejor, amenazar con mermar las perspectivas económicas al nivel global. Y, por otra parte, está claro que el proteccionismo o las tendencias proteccionistas del gobierno estadounidense propician una modificación de los grandes equilibrios comerciales en el mundo. Por ejemplo, en Europa, desde Europa se habló mucho del tratado comercial, del libre comercio con Canadá, pero, por ejemplo, la Unión Europea acaba de firmar un tratado de libre comercio con Japón, que es el mayor acuerdo comercial que jamás haya firmado la Unión Europea. Entonces, vemos que las líneas cambian y puede ser que la acción de Trump sea la que propicie, por ejemplo, estos intercambios ya entre Japón y Europa, entre China y Europa, entre países del Pacífico a ambos lados del océano. Entonces, bueno, tenemos que esperar un poco a ver cómo, porque lo que pasa con Trump es que no se sabe muy bien, porque ahora mismo hay una tregua, y con China también había una tregua, se suponía que había una tregua, y ahora ya estamos en plena guerra comercial. Bien, a este respecto, en esta especie de rompecabezas que se está moviendo todo el tiempo, Antonio, decíamos, el presidente Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciaron hace unos días haber llegado a una tregua, se supone, para no atacarse más, para no imponerse más aranceles, salvo en el caso del sector automotriz. ¿Qué se piensa? ¿Qué piensa usted de esto, que por el momento es una tregua, por lo menos, de palabra? Más que una tregua, es un alto al fuego. O sea, que tenemos aquí a Donald Trump y Jean-Claude Juncker, que se ponen de acuerdo sobre algunos temas comerciales, van a negociar durante unos meses. Esto va a coincidir con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos de noviembre. Y ahí vamos a ver cómo reacciona Donald Trump. Ayer he visto declaraciones de la administración Trump que decía que, bueno, eso no impedía que iban a seguir investigando esas tarifas sobre los autos alemanes, concretamente, y que esa tregua no iban a renunciar al estudio ese. O sea, que van a seguir con la amenaza para conseguir concesiones de aquí, de la Unión Europea. Y ayer han conseguido, el otro día han conseguido algo muy importante Donald Trump y la administración norteamericana, es que han creado una primera brecha entre los europeos. Porque el anuncio de esa tregua fue celebrado por los alemanes de una forma inmediata. Que tiene el mayor superávit comercial con Estados Unidos. Que tiene el mayor superávit comercial y que además cuya industria automotriz depende mucho de Estados Unidos. En cambio, ayer jueves, los franceses han reaccionado diciendo aquí hay unas líneas rojas que no se pueden traspasar. Y eso significa que los franceses están diciendo, bueno, vamos a salvar, evitar la guerra comercial, pero eso no tiene que ser a costa de nuestra economía, de nuestra economía francesa, para salvar a la industria automotriz alemana. Respecto a Trump, quería decir simplemente que su reacción con China tiene cierta lógica en el fondo. China desde hace años no respeta las reglas del comercio internacional. Y eso es un fracaso del multilateralismo. Y en Estados Unidos desde hace años hay un movimiento que se queja de la actitud de China. Efectivamente. Y nadie consiguió obtener concesiones de China. Y esto va a seguir. Esto no es solamente Trump. Lo que pasa es que Trump es la forma en la que no funciona, en la que no pasa, es su forma de actuar. Y en lugar de buscar enemigos por todos los sitios, lo que tendría que haber hecho Trump es quizás acercarse de los europeos, que son aliados históricos de Estados Unidos, y formar una alianza contra China para impedir que China siga comerciando sin respetar las reglas internacionales. Rafael, a propósito de lo que dice Antonio, vamos a ver. Más allá de lo que usted está comentando, hay un tema que es fundamental, y es que la guerra comercial no se queda en la frontera entre Estados Unidos, la Unión Europea y China. Está el caso notablemente de Canadá y México, una negociación en ciernes, que fracasa, que no fracasa, del Tratado de Libre Comercio, que empezó a funcionar hace ya 25 años. Muy brevemente, ¿qué piensa usted de lo que implica la posible ruptura de ese tratado comercial? Bueno, lo que implica es una mala noticia para todos, incluso para Estados Unidos. Y pienso que en Washington son conscientes del riesgo que eso representa, porque son socios comerciales importantísimos para la economía estadounidense, y el que podría quedar afectado sería el votante de Donald Trump en esas zonas desindustrializadas que siempre se mencionan, que ese podría seguir perdiendo empleos y perdiendo sueldos. Eso es el riesgo. Y esa es la amenaza que hay que expresar y hacer entender a Donald Trump. Rafael, a propósito de lo que comentaba Antonio, precisamente es claro que muchas de las medidas que está adoptando el presidente Donald Trump tienen una meta muy precisa, es lograr que gane las elecciones de medio mandato, que serán ahora el próximo mes de noviembre. Se empiezan a conocer ya los costos económicos, pero ¿cuáles pueden ser los costos políticos de esta actitud? Bueno, está claro que se ve dentro de la misma administración Trump, bueno, hay dos líneas, no sé si son muy claras, pero hay como una especie de lucha entre el ala más proteccionista y el ala menos proteccionista. Entonces, la meta es, bueno, para Trump es llegar a convencer al electorado de que la vía proteccionista y el hecho de haber provocado esas tensiones comerciales vale la pena porque al final va a llegar, como decía Antonio, que el desbalance entre China y Estados Unidos se reequilibre un poco a favor de Estados Unidos. Pero, obviamente, también está el ala conservador más afín al libre comercio. En fin, claro, el coste político podría ser, al final, que la clase, no sé si podemos hablarle casi sobera, pero los trabajadores, los que durante la campaña sí creyeron en el lema, en el slogan de Trump, que al final los puestos de trabajo se iban a quedar en Estados Unidos, que no, ese es el, si llega a convencer de que la vía proteccionista es la buena, entonces podría, por una parte, poner a su ala menos proteccionista, pues un poco, podría callarla un poco y, sobre todo, el objetivo es conservar el zócalo electoral que tiene ahora sobre la base de, con mi política económica, los puestos de trabajo se van a quedar aquí. Bueno, vamos a ver si la gente está convencida o no. Simplemente para que tengan ustedes en cuenta la gravedad de la situación que se está viviendo, digamos que el Fondo Monetario Internacional advirtió que una escalada en la guerra comercial podría traducirse en una baja del crecimiento económico. Los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China, África del Sur, reunidos en Johannesburgo, advirtieron sobre los efectos negativos del proteccionismo. La Alianza del Pacífico, que son compuesta por Colombia, Chile, México, Perú, confirma esta posición. Y al mismo tiempo, el presidente Donald Trump dice una cosa muy breve, las tarifas aduaneras es lo mejor, o el país que trata con Estados Unidos de manera injusta sobre el comercio negocia un acuerdo justo, o le aplicamos tarifas aduaneras, escribió en un títer. En un minuto, Antonio, ¿es correcta esta política, esta apreciación de fuerza del presidente Donald Trump? Es arriesgada, muy arriesgada. O sea, si tenemos algún crecimiento mundial que entra en recesión otra vez, esta vez sería una crisis provocada por una administración política en Estados Unidos, la primera economía mundial. sería no una crisis financiera, sino provocada por los políticos, y esto sería totalmente nuevo, bueno, nuevo. En los últimos 30 años sería algo nuevo, inédito, y bueno, terrible para la economía mundial. La gente tiene que saber que aquí no es solo economía, no son solo cifras, esto les puede impactar directamente en su vida en los próximos años. Y que empieza ya a afectarles directamente hoy. Ya empieza, aunque por el momento no hay muchos datos sobre el tema. Bien, vamos a hacer una pausa para despedir a nuestro público de France 24 en español. En unos instantes seguimos aquí en Primera Plana.